Este domingo en Clásicos de la Pensión, usted verá a las 5 PM. 50 millones de colones más. Trato hecho. ¿Usted va a vender la finca? Yo no vendería esta casa por ninguna plata del mundo. Esta es mi oferta. Trato hecho. No te lo perdás. Ahí, suavecito. ¡Ariu, Belerchi! Es que entrenar a Doña Arterio es todo un reto. Toda gente buena, gente del barrio, gente de confianza. ¡Cabacho! ¡Cabacho!